¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un video relacionado con Transformers y bueno, ahora en esta ocasión les voy a mostrar imágenes de Transformers Power of the Primes Inferno y sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver a Inferno en su modo robot en primer plano bueno, aquí podemos verlo en su modo vehículo, es un carro de bombero Cybertroniano bueno, aquí podemos verlo al lado de Grapple de Transformers Workforce Cybertron Airrise acá, bueno, aquí podemos verlo convertido en una... acá podemos verlo en un modo robot más alternativo como, bueno, aquí para ser combinado con otras figuras acá podemos verlo dentro de su empaque, dentro de su caja bueno, aquí podemos ver la parte trasera de su caja bueno, acá podemos verlo dentro de su plástico bueno, acá podemos ver todas sus armas bueno, acá podemos verlo nuevamente en su modo robot bueno, acá en su modo robot con sus dos cañones en las manos bueno, aquí podemos ver nuevamente este Inferno con sus cañones en las manos bueno, acá nuevamente esta figura en primer plano en modo robot bueno, acá podemos verlo desde el costado izquierdo acá desde el costado izquierdo, visto desde atrás bueno, acá nuevamente en su modo robot bueno, acá nuevamente en su modo vehículo bueno, acá podemos verlo en su modo vehículo con su escalera estirada bueno, aquí podemos ver su escalera en posición bueno, acá nuevamente con su escalera en posición bueno, acá podemos verlo en modo vehículo bueno, acá podemos verlo combinado bueno, acá nuevamente en su modo combinación bueno, acá podemos verlo nuevamente al lado de grapple de Airrise bueno, acá podemos verlo nuevamente en su modo de combinación desde atrás y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera chao